¿Quién busca? Buenos días, señora. Buenos días. Mira, recibimos una denuncia anónima por malos tratos. ¿Malos tratos acá? No, debe haber un error oficial, no puede ser. La operadora del 911 nos confirmó que el llamado fue hecho desde este domicilio. Imposible. La verdad, imposible. No, no, debe ser algún desubicado de acá del barrio que nada, que nos roba la línea y que hace este tipo de llamados. Realmente no entiendo cómo hay gente que pueda hacer chistes así, ¿no? De todas maneras, nada, yo vivo con mi hija acá, así que malos tratos es algo imposible, ¿eh? Yo igual lo felicito que cumpla con su deber. Se lo agradezco muchísimo, oficial. Ya puede retirarse. Buenos días, señora. Con su permiso. No, no, por favor. ¿Cómo te pudiste callar algo así, papá? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Leandro, decíme qué pasa. ¿Qué? Explícame, explícame qué pasa acá. Yo te voy a explicar. Yo también te lo voy a explicar, mamá. ¿Qué pasa? ¿Por qué vos? Dígame qué pasa, por favor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vos sabías esto que dice ella? Decime, ¿vos sabías esto? Sí. Sí, lo sabía. Aquí 911, ¿qué denuncia tiene para hacer? Eh, yo, yo quiero hacer una, una denuncia por, por malos tratos. Dígame su nombre y la dirección donde se encuentra. Mi, 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 yo, yo me llamo. Cálmese, por favor, y dígame de dónde me llama. Eh. Lo sabía. Lo sabía, pero... No... Perdóname, mi amor, yo quería... ¿No te das cuenta que... Que hasta Anela la reunaste la vida y a mí también? A mí también, por favor. ¡No, no, no! ¡Por qué, mamá! ¡Por qué, mamá! ¡Por qué, mamá! ¡No existís más para mí! ¡No existís más para mí! ¡Pelé! ¡Pelé! ¡Mamá! ¡Mamá, no me dejes! ¡No me dejes! ¡Te necesito! ¡No me dejes! A mi papá te perdón esta ausencia, pero no me dejes otra vez. ¡Mamá, por favor, espérame! ¡Espérame, mamá! ¡Yo tengo la culpa de todo! ¡Yo, mamá, te lo juro! ¡Yo tengo la culpa de toda! ¡Por favor, espérame! ¡No, no tenés la culpa de nada! ¡La culpa la tiene tu papá! ¡Yo tengo la culpa de todo! ¡Por favor, te lo pido! ¡Escúchame, mamá! ¡Yo le pedí que se callara, mamá! ¡Pero él te lo iba a decir! ¿Qué? ¿Vos sabías? ¡Sí, mamá lo sabía! ¿Por qué no me dijiste nada? ¡Perdoname, mamá! ¡Pero yo tenía miedo que no se casaran! ¡Por favor, te lo pido! ¡Perdoname! ¡Entendeme a mí! ¡Entendelo, papá! ¡Vos no tenés la culpa, mi amor! ¡Vos sos chiquita! ¡Tu papá me tendría que haber dicho las cosas! ¡Déjame! ¡No, por favor, papá! ¡Por favor, tengo la culpa! ¿Qué me mirás así? Yo no tengo la culpa de lo que pasó, ¿eh? Sí. Vos tenés la culpa de lo que pasó. A mí no me digas eso, ¿eh? ¡Paren de discutir! Si guardé tantos años en secretos porque yo no quería que las cosas terminaran de esta manera, ¿eh? Mija, tranquila vos. Entonces, ¿vos no me querés a mí, papá? Barbie, ya vamos a hablar. Por favor, ya vamos a hablar. Dame, dame... No, ahora, ahora no. Ahora no. Llegué al domicilio. Voy a proceder. Mamá, tranquilízate, por favor. Escuchame, ¿sí? Papá se enfermó porque tuvo que guardar este secreto. Y se le vino todo encima. Igual que lo que te está pasando a vos, ¿sí? Mamá, tranquilízate. Él estaba muy feliz de casarse con vos, ¿sí? Pero no lo culpes. Él no tiene la culpa de nada. ¿Y qué hago, hija? ¿Qué hago si estuve todo este tiempo con un hombre que no conozco, que tiene dos vidas? No, mamá, no es así. Para nada. Sí, es así. Porque aunque haya sido antes de conocerme a mí, él no tiene derecho a guardarse un secreto semejante. Y aunque vos le hayas dicho que se callara, él me lo tendría que haber dicho a mí. ¿Por qué no confío en mí? Si yo confío en él desde el primer día. Mamá, no tiene la culpa. Pero, por favor, no me gusta verte así, mamá. Es que no es con vos, hija. Perdóname, no es con vos. Es que... Me da mucha bronca. ¿Por qué te metió a vos en el medio? ¿Por qué te metió a vos? No entiendo. Porque si sos vos, sos chiquita. Por favor, déjame, déjame, déjame explicarte. Todo esto es una pesadilla. Una pesadilla se termina. Déjame que te explique. Vas a entenderme, por favor. Es tarde. Ahora es tarde. Vos y yo no podemos estar más juntos. Se acabó. No. Entre vos y yo se acabó. No puede ser. No puede ser. Tranquila. No puede ser. No puede ser. Pachito. Pachito. Oficial. ¿A quién busca? Buenos días, señora. Buenos días. Mira, recibimos una denuncia anónima por malos tratos. ¿Malos tratos acá? No, debe haber un error oficial. No puede ser. La operadora del 911 nos confirmó que el llamado fue hecho desde este domicilio. Imposible. La verdad, imposible. No, no. Debe ser algún desubicado de acá del barrio que nada, que nos roba la línea y que hace este tipo de llamados. Realmente no entiendo cómo hay gente que pueda hacer chistes así, ¿no? De todas maneras, nada, yo vivo con mi hija acá, así que malos tratos es algo imposible, ¿eh? Yo igual lo felicito que cumpla con su deber. Se lo agradezco muchísimo, oficial. Ya puede retirarse. Buenos días, señora. Con su permiso. Buenos días. No, no, por favor. No, 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 no. No, 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 no. ¡Llegamos! Ay, qué bueno. Amigo, ¿estás contento? Vas a conocer la playa. Muy buena idea. Podemos llevar a amigos que conozcan el mar. Pero ¿no lo vamos a ir a ver a Martín? Después vamos a ver a Martín. Ahora primero vamos a ir a comer algo. Y después le voy a llevar en jeep a dar una vuelta de esas que no te vas a olvidar nunca en tu vida. Mientras más lo demores, peor es José Sí, ya lo sé Voy a tener que hacerlo Sí, totalmente Aparte, así te lo sacás de encima Te olvidás Te relajás Eso lo dudo, pero Hay que hacerlo Dale Gracias Hacía mi suerte Tranquila, que va a salir todo bien Venimos a verla acá porque al final no fue el casamiento No, y queríamos saber qué había pasado Porque dijo que iba a ir y no fue, no sé No, pero yo les dije que no estaba en casa En realidad yo pensé que estaba con ustedes No se les hubiera sido un malentendido Y pero no sabés dónde está ahora Y en el instituto, supongo, pero... No sé, no importa Cuénteme, cuénteme cómo fue el casamiento A ver, no, no se vayan de par antes Y contame todo, eh, un momento Hola Hola, mamá Llamaba para contarte que los papás de Martín Me invitaron a pasar unos días con ellos Sí, ¿a dónde? A la costa En todo caso, venite a casa y después la conversamos El problema es que yo me fui ¿Cómo que te fuiste? ¿Te volviste loca? Es que lo hice porque sabía que te ibas a poner así Voy a estar unos días en... Mar del Plata Eso es todo, mamá Te quiero Le mentiste Sí Pero bueno, no me quedaba otra ¿Qué pasó? Se fue a Mar del Plata con los padres de Martín ¿Qué hizo? ¿Qué? No entiendo nada Yo creo que algo entiendo Matías ¿A dónde vas? ¡Tatolera! ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¡Vamos, Tatolera! ¡Tatolera! ¡Tatolera! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora tenemos miedo? Pero llamamos a la policía, ¿no? No, te juro que yo no llamé a nadie Te juro, amor No me mientas ¡Ay! No me mientas Oh, tío, que me mientan ¿Te queda claro? Sí ¿Ves lo que lográs con tus chiquilinadas? ¿Lo ves? Lográs que me enoje mucho Me ponga muy mal Y yo también puedo llamar a la policía Y hacer que tu madre vuelva a donde salió ¿Te queda clarito? No, por favor, no, Bronsica Por favor, no ¿Qué? No hagas eso No, ¿qué? Soy capaz de eso y mucho más Pero ¿sabés qué? Lo de tu madre me tiene aburrida Totalmente aburrida Es más A partir de ahora me voy a divertir con Con... Con... Con tu hermanito Ahí está No Con Facu Con mi hermano no, por favor Te pido perdón por todo lo que hice Pero con mi hermano no Tarde, tarde, mi amor Tarde Me hiciste enojar Mucho Así que a partir de ahora Voy a empezar a divertirme Con ustedes dos ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces los míos no eran celos infundados Vos me quisiste hacer pasar por loca Pero yo tenía razón Yo nunca dije que eras una loca Carmen, por favor Pero que si me decías todo el tiempo Que te mataba preguntas Que no te dejaba respirar ¿Qué es eso? Si no era con una, era con otra Mirá cómo estamos ahora Está bien, reconozco Que yo me porté mal Entendeme, por favor Reconocé a tu hija Eso reconoce, no te vengas a hacer el comprensivo conmigo ahora Por favor, dejame explicarte algo así ¿Qué me querés explicar si no podés decir nada? ¿Cómo llegamos desde que entre Francisca y vos no pasa nada importante a que sos el papá de la hija de ella? Porque sigo insistiendo que no pasó nada importante porque yo no sentí nada importante por ella Bueno, pero sos el papá de Barbie, es bastante importante eso ¿Qué recién lo supe ahora, mi amor? Por favor Yo entiendo que esto es horrible para vos, lo sé, lo sé ¿Y no te imaginas cuánto? Lo puedo imaginar porque te amo, te amo con toda la alma, te voy a llorar y se me parte el corazón, por favor ¿Sabes que te pido un favor? No me hables más a mí No me hables más si hace tu vida que ya la venís haciendo hace rato Pero ahora no le tenés que mentir a nadie, la podés hacer tranquilo No entiendo, ¿qué me querés decir? Eso, que no me importa nada de lo que me digas, que yo no confío más en vos Perdí toda la confianza ¿Te vas a ir vos o me voy yo? Barbie, mamá, tranquila, mi amor, tranquila Antonella ya sabe que no puede jugar con nosotras Necesito saber qué vas a hacer ¿No confías en mamá? Sí, confío en vos, pero el tema es otro ¿Qué? Las cosas se están complicando más de la cuenta Quiero estar al tanto Bueno, tranquila, en este momento lo que hay que hacer, mi amor, es mantener la calma ¿Eh? Ahora hay que esperar que llegue Leandro y esto es como un jueguito de ajedrez Y ya tenemos casi el jaque mate ¿Estás segura? Absolutamente segura Ay, Barbie Barbie, qué bien estuviste Qué actriz ¿Por qué? Pero esa entrada, ese grito, esa emoción Te juro que en un momento como que hasta que me emocioné, me lo creí, me convencí Impresionante, mi amor Impresionante Fantástica Leandro en este momento debe estar absolutamente convencido de que sos su hija Para vos no sospecha nada, mamá Absolutamente no Es más, ahora se viene otro jueguito de ajedrez ¿Cuál? Ahora tendrías que tener un encuentro, así... ¿Cómo decirlo? Emotivo Con tu hermana, Patito Epa Ni que te pegara, ¿eh? Sos tan valiente por algunas cosas y mira, ahora temblando ¿Qué pasa, Francisca? ¿Qué quieres? Vengo a contarte algo que te va a interesar muchísimo ¿Querés saber lo que le está pasando a... Facundito? ¿Ahora? En este momento no te puedo atender Dejame un mensaje Hola, Tami, soy Facu Escuchame, necesito hablar con vos Cinco minutos nada más Vos y yo solos Te espero acá, en el bar de enfrente de la plaza Dale Chau ¿Qué te pasa? ¿Estás apurado? ¿Me dejas pasar? ¿A dónde vas? ¿Qué quieren? ¿Qué? ¿De billetera? ¿Celular? ¿Qué pasa? A vos te estamos buscando Francisca, te pedí que confirmar no no te metiera ¿Qué le hiciste? Nada grave No te preocupes Seguramente tu hermano es muy valiente Y sabrá cómo defenderse ¿O no? No te preocupes Esto es una locura Ya sé, pero vos podés, dale No, ¿cómo voy a manejar estando ciega? Podés, José, confía en mí Dale, manos al volante Ay, no, no voy a poder Sí No, no voy a poder ¿Y cómo te lo imaginás? ¿Qué cosa? ¿De qué hablas? A Martín ¿Cómo te lo imaginás a él? Uy, qué loco que me preguntes eso ¿Por qué? Si te molesta, cambiamos de tema, ¿eh? No, no es eso Lo que pasa es que desde el día en que lo conocí Que eso es en lo único que pienso Me lo imagino Alto como vos Rubio De ojos claros ¿De ojos claros? Ojos como los míos ¿Te acordás de mis ojos, José? ¿Cómo no me voy a acordar de tus ojos, Gonzalo? Pero igual Creo que el Martín que tengo en mi cabeza No se parece a nadie Mi amor, chiquita, por favor Déjame, déjame, déjame Déjame, ya te dije No, no hay lugar para nosotros dos acá Te amo, te amo Te amo, te amo, por favor Yo te amo Carmen Carmen, solamente Yo también Yo también te amé ¿O no? Sí Yo te amé, te respeté, te admiré Yo te di todo, todo Te amé con toda mi alma Y vos mirá lo que me devolvés Todas mentiras Es lo único que me devolvés Yo no me lo merezco Eso, mi padre No, no te lo mereciste Pido perdón, mi amor Fue una estupidez Yo le prometí a Patito No la metas a Patito No la metas a Patito Pero la tengo que meter Porque todos somos uno Todos somos una familia Tenemos que luchar por esa familia Nos costó tanto estar juntos, mi amor Por favor, luchemos por eso Yo te amo Te amo Me niego a que todo esto se termine Por esta estupidez Por favor Te amo No, Carmen Por favor No, ya pasó todo ¿Haces vos la valija o la voy yo? Lo de Francisca fue una estupidez Fue antes Estoy harta de escucharte, Leandro Me voy a ir Por favor, por favor, esperá Por favor Está bien Está bien, no Esta es tu casa Y la de mis hijos Me voy yo Bueno, mirá La verdad no sé qué te pasa No sé por qué tanto apuro Yo lo que te quiero decir es que... No, espera Yo quise hablar con vos a solas Porque te quiero pedir perdón Ya me enteré de toda la verdad Sé que entre Gonzalo y vos no pasa nada Y perdóname Si me puse celoso Quiero... Que volvamos a estar juntos Como antes Pero... No, espera Eh... Mirá Gonzalo Llegó a contarme la verdad Tal cual fue Porque el único culpable de que se haya llevado a Josefina acá soy yo Porque yo lo apuré para que él me cuente toda la verdad Mira, Mati, la verdad no sé qué decirte Yo sí Quiero pedirte perdón Por no escucharte Y por haberte agredido Te quiero, Patito La verdad, Mati Me hace re bien tenerte cerca Pero ahora no puedo Mi casa es un infierno No, eh... Tenés razón Perdóname Si querés la seguimos después ¿Vale? Sí, 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 está bien Bueno, me tengo que ir, sí Bueno, ¿crees que te acompañe? Me encantaría Es una lástima Cómo se dieron las cosas La verdad que si hubiese sido un poquito más dócil Vos y tu hermano Lo hubiesen pasado mucho mejor ¿Qué te pasa? Ay... Francisca, no me siento muy bien ¿Con qué? No me vengas con cuentos, Antonella, eh Ay, en serio, Francisca No me siento muy bien Creo que voy a... A ver, te aviso, eh Que si te pensás desmayar Acá no va a entrar ningún príncipe azul ¿Está claro? ¿Y? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pasa, amor? Estás en otro mundo Barri, vos no escuchaste... Nada, deja, no No me hagas caso Te dije que me gustás mucho Escuchame cuando te hablo Quiero decirte a mí Me pone muy celosa Que te preocupes tanto por Antonella Yo te quiero solo para mí ¿Eh? Vos los que tenés revueltas La cabeza, no el estómago A mí no me mientas, eh No me mientas En serio, parece que es cruz En serio Socorro, ¿te llevas a Joaquín? Sí No quiero que vean Nada, ni escucho No hace falta todo esto Me voy a ir sin hacer ningún escándalo, Carmen Sí, como si tuvieses derecho a hacer algún escándalo A ver Chiquito Nos vemos pronto, ¿sí? Papá ¿Te vas? Es lo mejor, mi amor Ya lo hablamos con mamá y... No, mamá Vos no podés permitir que esto pase Yo no lo permito, es él No soy yo Mamá, vos siempre me dijiste que íbamos a ser una familia Mamá, no lo dejes Ya está, Cidito, basta, ya está No, no lo eches Yo ya te dije que yo tengo la culpa de todo esto No, por favor, Patito No Es lo mejor, quedate tranquila Vos no sos culpable de nada No, no Si querés echar a alguien Échame a mí, mamá La única que se tiene que ir de acá soy yo Dale, échame Facundo, atendíme Facundo Facundo, ¿qué te pasa? Facundo Facundo, mi amor Facundo, por favor, despertate Está muerto Por favor, alguien que me ayude Por favor Te maté Por favor, la mataron Por favor Facundo, por favor Por favor, despertate Facundo, por favor Por favor Ayúdenme, por favor Kelly, me ayude Por favor ¿A dónde te crees que vas, eh? ¡Soltame, lasuras, soltame! ¡No salgas de acá! No sabés lo que soy capaz de hacerte ¡No! Mira Mira, Francisca A ver Contale, Bruno, lo que sos capaz de hacer ¡Contale! ¡Contale!